Bien, gracias por la atención, 7 de la mañana, 19 minutos, vamos a hablar acerca del trabajo que está desarrollando la empresa azucarera San Buenaventura en temas de estudio para construir una planta de etanol y así otras agendas importantes de avance para el tema de producción en azúcar en el país. Tengo el gusto de presentar al gerente justamente de la empresa, Ramiro Elizondo, que nos acompaña. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Hablemos justamente del trabajo que están desarrollando en esta inauguración de la primera tienda en la Ciudad del Alto, pero también de esta conclusión de la segunda zafra. Sí, la semana anterior concluimos nuestra segunda zafra en nuestra historia, como ingenio azucarero y hemos logrado producir 302 mil quintales de azúcar, es decir, 80 mil más que el año pasado. Cada año estamos aumentando nuestra producción. También logramos producir un millón y medio de litros de alcohol e inyectar 4100 megawatts al sistema interconectado nacional, o sea, de energía. Así que estamos muy contentos, los resultados han sido buenos, a pesar de lo difícil que fue esta zafra por el tema climático. Sin embargo, los resultados fueron los que estábamos esperando. También anunciar a la población, principalmente a la población alteña, el día sábado hemos logrado inaugurar una tienda de distribución de azúcar en el Alto. Era un compromiso que teníamos hace varios meses atrás y es una realidad, ¿no? Estamos ubicados en la calle Franco Valle, una de las principales de la ceja del Alto, y será el punto a través de la cual vamos a distribuir nuestra producción en esa importante ciudad. Otro tema importante también es este estudio que se está desarrollando para construir una planta de etanol. Sí, este año nosotros hemos propuesto la posibilidad de convertir el alcohol que estamos produciendo, que es un alcohol de muy buena calidad, de 96.3 grados, que lo estamos exportando a Perú y Paraguay en este momento, convertirlo en alcohol deshidratado. Entonces, para pasar de ese alcohol que producimos actualmente al alcohol deshidratado, que es el etanol, necesitamos hacer una inversión adicional. Estamos negociando actualmente con el Banco Central de Bolivia las condiciones del crédito que nos va a dar, un crédito de 34 millones de bolivianos, que nos va a permitir construir esa planta de etanol. Y ojalá el próximo año, San Buenaventura y La Paz, como departamento, estén contribuyendo a tener la producción de etanol, ¿no? Que tiene un precio mucho más atractivo en el mercado. ¿Cuánto tiempo se va a tener para la construcción de esta planta? Nosotros hemos comprometido a hacerla en 12 meses. Estamos negociando, ojalá hasta finales de este mes, logremos firmar el contrato con el Banco Central. Y una vez que firmemos el contrato, comenzamos a hacer ya los estudios, ¿no? Que es lo primero que hay que hacer, la ingeniería básica del proyecto. Y en base a esa ingeniería, comenzar la implementación de la planta. Que estaríamos, si todo sale bien, concluyendo aproximadamente en agosto del próximo año. Y en septiembre estaríamos ya produciendo etanol. Así que queda poco tiempo para poder implementar una inversión tan importante. Y también este tema conlleva fuentes de empleos también. Sí, sí. En la zafra de este año nosotros hemos generado aproximadamente 500 empleos directos, ¿no? Y ya tenemos una participación de las comunidades con la provisión de caña de azúcar. ¿Qué comunidades están participando? Han participado comunidades tanto interculturales, por ejemplo, las comunidades de Porvenir, comunidad Éveres, comunidad de Buenavista, Altamarani. Son comunidades indígenas tacanas también, ¿no? Que se están incorporando gradualmente a la producción de azúcar. Este año las comunidades lograron proveernos aproximadamente el 40% de la caña que hemos molido. Entonces su participación cada vez es más importante. Considerando que estamos al segundo año de producción, ¿no? Son proyectos que tienen un largo desarrollo. Así que en unos 8 o 10 años nos estaremos alcanzando nuestra máxima capacidad de producción y estaremos en plenitud de competir con otros ingenios en el país. Hablaba justamente de las exportaciones en temas de azúcar. ¿Se está exportando? El azúcar todavía no. Los precios actualmente, este año han sido un año de precios muy bajos en el tema del azúcar. No habían bajado mucho tiempo tanto el precio internacional del azúcar. Entonces... En este momento es solamente consumo interno. Sí, sí, sí. Nuestra producción está destinada al mercado interno, principalmente a La Paz y El Alto, ¿no? Que son nuestros principales mercados. Lo que sí estamos exportando es el alcohol. ¿No? Alcohol de muy buena calidad. El año pasado incluso logramos exportar a Europa. Este año estamos exportando a Perú y Paraguay. Y el próximo año ojalá estén produciendo de etanol, ¿no? Que es un producto con mayor valor agregado y con mejor precio en el mercado. Todo este trabajo, sin duda, conlleva una proyección a largo plazo. ¿Qué otras proyecciones de otros proyectos se están vislumbrando desde la empresa? Queremos destacar que la semana pasada, ya a través del gobierno municipal de San Buenaventura, los productores de la región y recursos que han gestionado ellos a través del Fondo Indígena están comenzando a plantar caña. De manera independiente. De manera independiente. Actualmente nosotros tenemos 3.700 hectáreas de caña y ese ha sido un esfuerzo exclusivamente de la empresa. Y estos esfuerzos de todas estas organizaciones, de grupos, ¿se dedicaban a la producción de otro tipo de producto? Sí, la región básicamente vivía de un poco la ganadería, la producción de madera, la explotación forestal también, y actividades terciarias, ¿no? Por primera vez están entrando a una producción de azúcar con el sistema 100% mecanizado que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es un aprendizaje para ellos. En algunos años más vamos a ver los resultados que va a significar el hecho de que se metan a producir caña de azúcar. Sin embargo, todavía necesitamos gestionar más recursos, no créditos para los productores, necesitamos que se mecanicen, ¿no? De a poco vayan adquiriendo sus máquinas, sus equipos, y la ASBA les pueda prestar, seguir prestando la colaboración técnica, la asistencia técnica, como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Facilitándoles semillas, conocimientos sobre variedades, sobre control de plagas, sobre cultivos, etc. Entonces, como le decía, es un proceso de mediano y largo plazo. Y un proceso productivo importante para la región, justamente una manera de transformación social, pero también productiva. Sí, este proyecto tiene 60 años de historia, nunca se ha logrado implementarlo, ¿no? Por diferentes motivos. Ese es el rango que tenía. Sí, 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 sí. 60 años de decir, exactamente. Y recién en estos últimos dos años se ha logrado finalmente construir la empresa así, toda su cabalidad. Al año 2010, el presidente Evo decide, toma la decisión política, ¿no? De implementar este proyecto después de tantos años de espera, porque el Estado ya tenía recursos para hacerlo también. Desde el 2010 hasta el 2017, logramos hacer la ingeniería, implementar el proyecto, uno de los proyectos más complejos dentro de este tipo de industria. Y desde hace dos años ya estamos produciendo, ¿no? Estamos generando divisas, exportando alcohol, estamos generando empleo, gracias a este proyecto hace pocos meses inaugurado el puente Kionez-Osonavaqui con su buena aventura. El próximo año se va a reiniciar la carretera entre San Buenaventura y Ixiamas. Entonces, es un motivo de mucha alegría para cualquier boliviano, ¿no? Ver que una región tan abandonada durante tanto tiempo, ahora se está desarrollando con industria, con carreteras, con puentes, con trabajo, con creación de empleo. Entonces, eso es lo que nos motiva a trabajar tan comprometidamente con este proyecto. ¿Hasta el momento cuánta gente está trabajando en la empresa? Nosotros generamos 500 empleos directos, ¿no? Lo que nos dijo la siguiente. Sí, sí, tanto en la área, en la parte agrícola, en el tema de la caña, como en la parte industrial, ¿no? Los técnicos que operan los equipos en ingenio. Pero además están participando 134 familias que ya nos proveen la caña de azúcar, ¿no? Entonces, si usted multiplica 134 familias por 4 personas o 5 personas, que es el promedio de personas por familia, entonces estaríamos alcanzando a más de 500, 600 personas adicionales que están trabajando ya con el tema de la caña. Nuestra expectativa es llegar a 5.000 beneficiarios, ¿no? En unos 4 años más. Esa es la proyección. Esa es la proyección. Entonces, nosotros estamos pensando que a partir del año 2024 habremos alcanzado nuestra plena capacidad productiva. Excelente trabajo, sin duda, que no se demuestra con solamente palabras, sino con hechos concretos y reales. Quiero agradecerle por darnos su tiempo y además de informar a toda la población este importante avance y desarrollo que está generando, en este caso, la empresa azucarera de San Buenaventura. En esta posibilidad, justamente, de informar, pues agradecemos al gerente general, Ramiro Lizondo, por acompañarnos y darnos toda la información. Muchas gracias.